Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrería Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea Es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrería Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Y el mío es la meta y el camino Es la suerte y el destino Es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Magia es probar a saltar sin mirar Es caer y volver a empezar Es el agua, es el viento Es resumen de todo lo que siento Es la arena, es el sentimiento Es la tienda que no borra ni el silencio Es el aire de puntillas Es la vida cogiendo carrerillas Es el sabor de la pez Quiero que se me pinte bonita la vida Que no me pierda otra vez Buscando esas flores De papel Que alguien pintó Del color Que quería Pa' mi vida Yo solo soy un payaso Con gafas azules Me las dieron hace tiempo A cambio de fama Y una historia pegada a la espalda Esta niña no ha roto nada Y en mi vida, mi amor Esto no es lo que quiero Que no me rompan las ilusiones No te quiero Que no me rompan las ilusiones No me rompan las ilusiones No me rompan las ilusiones Y en mi vida, mi amor No me rompan las ilusiones Gracias por ver el video